Les cuento que estamos acá en el distrito donde me ponen las motos hermosas y acá tenemos la nueva adquisición Kawasaki ZX10R y blanca, uff hermosa, son muy escasas blancas Les cuento que hoy le vamos a hacer una lavadita sencilla pues que ya está tarde, son como las 2 de la tarde Entonces la vamos a hacer una lavadita sencilla para ponerla bonita pero el día de mañana la vamos a desarmar toda, la voy a desarmar yo Voy a hacer mecánica en Kawasaki, estoy súper acostumbrada de hacer mecánica en Yamaha, vamos esta vez para Kawasaki La idea es desmanchar, está como un poquito manchadita, eliminar micro rayones, dejar por acá todo esto en la parte interna limpio que está muy sucio También vamos a hacer cambios de líquidos como lo son pues el refrigerante, líquidos de frenos delantero y trasero Obviamente vamos a hacer el cambio del aceite, del filtro del aceite, vamos a ver que filtro de aire tiene para también limpiarlo Es lo que yo siempre les he recomendado a ustedes, si ustedes compran una motocicleta es mejor que ustedes le hagan los cambios de los líquidos de una vez Para que ustedes ya tengan su ficha, su conteo y sepan que hacerle en que tiempo y no se lleven sorpresas por ahí Les voy a mostrar un poco por acá de la moto, les voy a contar, esta es cilindraje 1000 Como ya les dije la marca Kawasaki, para las personitas que son nuevas por acá y no saben mucho de esto La moto de fábrica trae control de tracción, los antirebote, estabilizador y también trae ABS Eso es súper bien, me encanta Tiene 29.248 kilómetros originales, me encanta el kilometraje que tiene Le destaco que hay algo que me encanta mucho y es que la moto está muy original en cuanto a todo con lo que ella viene Porque a mí me aterra lo que son las maniquetas, las levas, todo eso personalizado que los depósitos Eso era algo que la verdad no me gustaba de la R1 Quienes me siguen en las redes sociales como les son Facebook e Instagram se dieron cuenta que estuve como intentando cambiarlas Por personas que tuvieran esa misma moto y que hicieran esos accesorios Esta tiene guardabarros en fibra de carbono, ese me gusta Y ya, bueno, vamos a darle vida a este bombón, vamos a darle mucho amor Luego les mostraré qué tal suena Así que manos a la hora Voy Ah, es que siempre le hicieron la lavada a full Sí, ah bueno La cambia un montón Es una limpieza Es una lavada a full y cambia mucho Hoy yo creo que faltan buenos par Hay que comprarle los tapones porque pusieron los bombillos, la rompieron y no le pusieron los tapones de goma ¿Alguien hay que comprarle los tapones de goma? Sí Sí Está muy feita para probarla así Pea, rey, fea No, es que una mina por aquí arriba y por allá está toda la fea Al día siguiente Dio Dios mío No Puedo sacar escrituras de toda la tierra que hay acá ¡Gracias! 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 Vean pues como están creando estos mobiles espectaculares. Estos muchachos acá son unos duros. Lo están desmanchando porque estaba aquí. Está muy manchado. Y este es el lado derecho. Miren eso como está quedando de precioso. Sí, acá ustedes la van a ver y me van a decir ¡Ahí está bajita de refrigerante! Muchachos, por ahora estamos lavando todo esto. Apenas ya esté limpiecita me voy a poner a cambiarle todos los líquidos. Le vamos a hacer por acá el cambio de los líquidos. Vamos a comenzar con el de los frenos. Entonces abrimos. Que no se puede dejar vaciar todo para que no le entre aire. Ahí. Lo vamos a limpiar. Porque siempre está sucio adentro. No sé si ustedes alcanzan a ver. Y ahora vamos a abrir acá. A hacer lo mismo para el otro lado. De una vez calibramos ambas llantas. Están un poquito bajitas de aire. Ahí ya está abierto. ¿Este territo sí está limpio? Sí. Ok. Está sopa. Vamos a hacer el cambio del aceite. Ups. Miren el señor aceite que me trajeron. No había visto esta presentación de Máxima. Por acá tenemos a nuestro amigo de Máxima. Saluda. Ejeje. Y el filtro. Esta vista está fácil de bajar. En esta parte. Y esto es. Abre fácil. Con la manita lo abrimos. Ya viene lubricado. Ya viene lubricado. Los filtros de Máxima ya vienen lubricados. Yo es que de costumbre siempre le echo un poquito. Ya por costumbre. Y listo. Ajustan un poquito. Ajustan un poquito. Y ya. Torqueamos. Y ya. Importantísimo. Colocar el tornillo del carpe. Que he visto que a muchos se les olvida. Y comienzan a echar aceite. Y lo bollan. Y lo bollan. Eso es verdad. No sé. No sé. Aquí. Sí. Sin el filtro. Cierto. Y así. Nos quedó. Fénix. Miren. Pues como quedó hermosa. De preciosa. Se le restauraron todas las. Las tapas. Se le hizo un mantenimiento full al kit de arrastre. Pues tanto que les mostré que le bajamos la tapa del piñón de salida para limpiar todo eso. También se súper limpió el protector de la cadena. Se brillaron los mofles. Miren como quedaron de hermosos. Quedaron súper lindos. No. Mejor dicho. Estamos toqueados como nuevos. Se le brilló la cúpula. Agradecida de verdad. Siempre con el distrito.